Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémoncito Que no, que es broma, que no me voy Vale, tranquilos, tranquilitos todos Vale, voy a ir sacando el mapita Nos vamos a ir yendo hacia la academia Aquí no, vamos Hola Vamos aquí y vamos a hablar con el señor de la entrada Para ver si nos da más galletitas Vale, no tiene mayor dificultad Hablar, que nos dé la galletita Y ya directamente Ir a por otro Pokémon legendario A ver, deja que vea esta tal Me parece algo pronto todavía para darte recompensa Sin ofender Ahora bien, si completas dos T individuales o una grupa en más Otra galleta, vale Vale, pues vamos Dijo algo del círculo Unión Aquí no puedo curar Vamos directamente a la zona central de esto Y vamos a curar a los Pokémon Y hacer lo que nos hayan mandado en la stea Tenemos que hacer dos más Por lo que dijo O una grupal A ver, que descansen Tengo que hablar con esta A ver qué es lo de la sincronización La verdad A ver, ¿esta qué? ¿Cómo? ¿Te atreves a asustarme así? Cronia No ves que soy una científica en medio de algo muy importante Me llamo Cronia Todo esto Tienes ganas Unas ganas incontrolables de ayudarme en mi experimento revolucionario Que yo lo sea, ¿verdad? Que sí, sí Por supuesto, claro Eh, va genial Vayamos al lugar del experimento Que me he metido en... Necesitas llevar a algún Pokémon fuera de la Pokéball para este experimento Avísame cuando estés listo Tienes muchísimas ganas de ayudarme, ¿verdad que sí? Veo que tienes todo listo Muy bien, veamos la sincronización Ahora Tu Pokémon y tú estéis perfectamente en sincronía Detener la sincronización Esto significa que se moverá exactamente como tú desees Venga, pruébalo Para salir de dudas Haz que vaya hasta el árbol Bueno, 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 bueno Vale, ¿y qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? Eso es, estupendo Hay que verlo bien que sincronizados estáis Gracias a ti, he recabado datos muy útiles Tomó un regalito Tres caramelos raros Pues mira, oye Nada mal Eh, la verdad Que esto No se te da nada mal Eh, te voy a conceder el honor de dejarte ayudar de nuevo Este va a ser un poco más complicado que el experimento anterior Así que prometo que te daré un regalito bastante más guay Venga A ver No se había ido esto, eh Esta segunda vez deberás ser capaz de llevar a cabo Empecemos la prueba Intenta enfrentarte a algún Pokémon En este estado Mira, hay aquí un Geodude Buah, pues este es el peor Pokémon que puedo Hacer para esto, ¿no? Y al Tirogue Vale Sudor de Tirogue Me encanta eso Eso es La sincronía que tenéis No se ve todos los días Una habilidad y un talento Como los tuyos Se merecen un premio especial Sincromisor Dispositivo que te permita Sincronizar los pensamientos del usuario Con los de sus Pokémon Para hacer que sigan sus instrucciones Como un prototipo El diseño es simple Así que Deja mucho que desear En cuanto a diseño Pero Pruébalo con este maravilloso cuadarrato Podrás sincronizarte con cualquiera de tus Pokémon En cualquier momento Pues mira Y L para activarlo Pues mira Fíjate tú que bien Vale, vamos a ver Que tenemos que hacer Al Que esté nadando Fabrico un MT Vamos a gastar esto Captura un Pokémon Y un MT Las MTs es aquí arriba No, en este lado No, en este lado no Aquí Vale Vale Fabricar un MT Vamos a darle a esta Vale Recorre 500 metros Mira, eso Es fácil Y capturar un Pokémon También No, espera Espera, espera Aquí puedo Joder, macho Puedo comprar aquí Puedo comprar aquí Pokéballs Ultra bolas Y todo esto Me gustaría comprar algo Me gustaría Comprar como 70 Turnobol Y Ultras No necesito tantas Vamos allá Y yo creo que ya ¿No? Porque Veloz bol Me cogí 100 Tengo 100 O caso Cuando sea de noche Vale Suficientes Ojo de macho Vale Recorre Y algún Pokémon Que no tenga No tengo Bueno Pues Captura Este me da igual Veloz bola Y captura Vale Completada Genial Tienes una recompensa Disponible Vale Eh Espera un momento Vamos a ver Vamos a cajas Cicron No creo que tenga Nada De backup Bueno A lo mejor Movimientos de Parálisis Colmillo Rayo Puede Tal Pero no Realmente No Eh Lunala No está aquí ¿Dónde está Lunala? Ya estamos Con la mierda Luxray Tiene algo De paralizar Onda Trueno Pero está Muy bajo De nivel ¿Dónde está Lunala? Que Lunala Puede tener Algo De Dormir O algo A ver ¿Dónde está Lunala? Gengar Puede Va Pero está Bajísimo De nivel Este Ursa Luna No Aquí está Luna La Caja 11 Eh Datos Movimientos Recordar Tiene Come Sueños Luz Lunar Mola Sombra Atajo Aéreo Radio Confuso Tiniebles Hipnosis Este es mi Pokémon Vale Vamos a Por Come Sueños Usuarios Recupera Venga Y lo vamos a meter Al equipo Por Meoscarada Por ejemplo Y Meoscarada Lo vamos a cambiar De Cajita ¿Dónde está Mi Vale Lo podemos dejar Te iba a decir En esa caja Pero Vamos a quitar De aquí Algún Pokémon Como por ejemplo Este Que no me interesa Lo más mínimo Y ya está Vale Guardamos Y vamos a Por Un nuevo Pokémon Un nuevo Pokémon Cito Si 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 A ver Que Que nos Depara Esto De aquí Y luego Hago yo Por mi Cuenta Y listo A ver Deja que Vea Que tal Llevas Esa Tizan Completa 30 Teas Perfecto Una galleta Muy especial De Lugia Vamos para A por Lugia A ver Atentos Raro 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 Difícil Encontrar Eh Yo a tus años Me desplazaba Por los lindos Mares De paldea A nado A espalda Para más Seña El agua Estaba tan Helada Que tras nadar Solo un poco Ya tenías Una titiritera De campeonato Una vez Me castañaban Tantos Los dientes Que me dirigí Sin demora Al islote Más cercano Eh Pues en eso Que se crea Un torbellino Enorme Casi A mi lado Y no va Lugia Y emerge Del mar Así Por arte De magia Está en medio Del agua Me quedé Tan atónito Y me llevé Tal alegría Que hasta me olvidé Por completo Del frío Que tenía Ahora que llevas La galleta Contigo Vale Va a ser En A ver En el islote Que estuvimos Antes En este De aquí Puede ser O en este Islote O en este De aquí Yo creo que no hay Más islotes Bueno puede haber De estos De aquí Mira voy a Buscarlo en la guía Porque ya llevo Trece Trece minutitos De vídeo Lugia Pues ni uno Ni otro Es de estos De aquí Ah Tan frío Tan frío Que hacía mucho frío Pues En la zona de nieve A ver Me va Esto un poco A tirones Vale Vamos a Es que No Vamos a volar Aquí Y bajamos Bajamos a tope Y bajamos Volandico Bajamos Volandito Volandito Vale 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 Pues Vamos a Marcarnos En el mapa Creo que era En este de aquí Así que Vamos a montarnos En Miraydon Tío me hace cosas raras El mando ¿Por qué no? Ahí Cuando pulso O intento pulsar El botón Se me raya Vamos Para allá Podemos ir Bajando Un poquito Y cuando El día 14 de enero Creo que es ¿No? Jueves 14 de enero Puede ser Que es cuando Abren Lo último Creo De Pokémon Que hay una zona Que está bien Delimitada Supongo Que ahí Abrirán ¿Será este El islote? Y efectivamente Aquí tenemos Al señor Lugia Vamos a quitarnos Una maxi Pepita ¿Te imaginas Que va? A ver Lugia No nos viene Bien Con este Con ninguno En verdad Vale Tenemos aquí Al Lugia Estoy nervioso Lugia Es un Pokémon Que me gusta Y mucho Aparte Es como El segundo Mewtwo ¿Sabes? Fue brutal Porque era Psíquico También Pero Es el Cuerpo Similar Vamos a hacerle Espora Ha usado Recuperación Empieza Esto Fastidioso Porque la Recuperación Ojito Mierda Tenía que haber usado Una Velozbol Por si acaso Os imagináis Que una Velozbol Ya de primeras Taraviketevi Me pasó con Eternatus Eternatus En Pokémon Espada Que fue El primero Que jugué Se Se me atrapó Con una Velozbol Me la jugué Y Funcionó Vamos a darle Lanzallamas Lanzallamitas Es que le dije Confío en ti Amigo Te ha dormido Como un tronco Nivel 70 Todos parecen Estar Nivel 70 Uff Se ha despertado No me atrevo A quitarle más Danzalluvia Bostezo Buah Le doy Tipo Fantasma Que no le quite Mucho Aerochorro A ver Está lloviendo Me la juego O no me la juego Va Que use Es que Buceo Bol Que viven En el agua Vamos a darle Un buceo Bol Está metido Dentro del agua ¿No? Puede estar bien No No está bien Danzalluvia Danzalluvia Lo veis como muy Demasiado clarito Tío No sé por qué veis La imagen como demasiado Clarito No me gusta eso Os lo he dicho Varias veces La verdad Vamos a bajarle Un poquito El brillo Ahí Ahora quizá demasiado Lo he bajado Vamos a aceptar Así Aún así Lo veis Se han dormido Aún así Pues sí Voy a bajarle Esos dos puntitos Pero se Se ve algo Raro Ahí En el En los letreros El contraste A lo mejor No sé Es que no sé Por qué se ve Así La saturación Supongo que Dependerá Del juego Se ve ahí Como algo Raro Empieza con Turnobol La verdad Es que tocar Esto Mientras estoy Grabando No es Lo mejor Que se me ha ocurrido Pero cosas Del Del directo Es que no entiendo Por qué Esto se me tiene Que Fastidiar La verdad Vaseado Brillo Recuperación Vale Es el momento De Hacer ataque Pues menos mal Que no le he dado Porque si no Le debilitaba Vale Turnobolos 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 Lo voy a dejar así No es lo que mejor No es lo que mejor se ve No se ve muy No sé por qué Se me ve así Yo aquí No lo estoy viendo así Pero bueno Da igual Turnobolita Uno Do Do Y se va el tercero Y se va el tercero Lo dejo Lo dejo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Un saludo Ninas Un saludo Más Un saludo